Sin duda, aquí está, ¿ya lo vieron? ¿Quién más va a estar dentro de este equipo? Va a haber mucha gente. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Qué espera de este equipo, de este encuentro? ¿Me han permiso? No, cordialidad, la verdad cordialidad, hay una buena comunicación y muy agradecido con el alcalde Adán para poder sacar esta transición correcta. Pero nos vemos ahorita que salgamos. Con los diputados locales, nada más rapidísimo sobre los diputados locales. Gracias, chicos.